¿Cómo eliminar una orden de arresto? Comenten abajo para dar su opinión con respeto a este tema. A ver, Alfredo Beliz pregunta, tuve dos denuncias de violencia doméstica con mis dos parejas. Las cosas no fueron como ellas lo dijeron a las autoridades. Fue solo un empujón. Me separé de ellas. Ahora me enteré que tengo dos órdenes de arresto. ¿Cómo puedo borrar esas y solucionar mis casos? Es probable que usted tenga una fianza. Ahora, hay dos formas de eliminar un arresto si hay una fianza. Una es que un abogado vaya a la corte y que abra una audiencia para hablar con el juez para quitar las órdenes de arresto. Si el juez está dispuesto a hacer eso, el abogado simplemente tiene que después ordenar copias del reporte de la policía y cualquier otra evidencia física que ellos tengan y el juez dará otra fecha para regresar a la corte y empezar a negociar el caso con la fiscalía. Empujón todavía es ilegal y todavía es violencia doméstica. Ahora, con respeto a otra opción, si el juez no quiere eliminar la orden de arresto, se puede pagar una fianza. O sea, tienen que descubrir la cantidad de fianza y pueden pagar la fianza directamente a la corte. O si es una cantidad alta, pueden ir a una compañía de fianzas, a un bail bondsman, para poder pagar la fianza, que generalmente ellos cobran los 10% del total y después se regresa a la corte para resolver sus dos casos con su abogado. Ahora, si no hay una fianza y si el juez no está dispuesto a quitar la orden de arresto, la única opción fuera de eso es que usted y su abogado vayan a la corte juntos y que hablen juntos al juez y que el juez no esté tan enojado que lo quiera guardar ahí en custodia. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el ARI y la Bahía, síguenos aquí en las redes sociales, pero si alguien de su familia o si usted ha sido arrestado por un delito y si necesita representación en la corte, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800 aquí en el ARI y la Bahía, Norte de California. Yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el ARI y la Bahía. Ten buen día. Adiós.